Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Silentnikon. Hoy voy a contarles como desbloquear todos los personajes ocultos y todas las pistas que incluyen Mario Tennis Ultra Smash para Wii U. Para conseguir cualquiera de los 4 personajes estrellas, podremos usar 5000 monedas para cada uno de ellos en la sección de logros. Otra manera de conseguirlos es a base de nuestro esfuerzo, jugando. De hecho, aquí están viendo como conseguí a uno de los personajes estrellas, la princesa Hada. Para conseguirla tendremos que aguantar 100 golpes en el modo mega peloteo. Una manera fácil de conseguirlo es jugando con un amigo y evitando devolver la pelota pulsando los botones que nos indica la pantalla, ya que de esa manera los golpes serán más potentes y nos conviene que la pelota no se desvíe mucho para no equivocarnos. Así hemos conseguido a la princesa Hada. Para conseguir los 3 personajes restantes no hace falta que ganemos partidos. Si queremos jugar con Bouzitos, tendremos simplemente que jugar 10 partidos sencillos de tenis convencional, no importa si ganamos o perdemos. Para desbloquear a Bouzzi, necesitamos jugar 10 partidos normales de tenis convencional. En esta variante podemos usar golpes afortunados y golpes en salto. Y para desbloquear a Toadette, tenemos que jugar 10 mega partidos, donde los mega champiñones tienen un gran protagonismo. Por otro lado, el juego nos trae por defecto tres pistas. La más estable, que es la pista dura, es la más popular para las competiciones. La pista de tierra batida, cuya superficie hace que la pelota vaya más lenta que en la pista dura. Y la pista de hierba, que hace que la pelota vaya más rápido que en la pista dura. El juego nos permitirá desbloquear hasta 6 pistas nuevas, tanto con monedas de juego como jugando. La pista de alfombra, ideal para peloteos rápidos ya que proporciona mayor velocidad a la pelota, la tendremos con solo haber jugado 5 partidos en cualquier modo de juego. La pista de champiñones, que desbloquearemos jugando 10 partidos, es ideal para golpear, saltando, ya que aquí la pelota bota mucho más. Cuando juguemos 20 partidos desbloquearemos la pista de arena, donde la pelota no bota mucho y favorece las dejadas. Cuando hayamos completado 30 partidos podremos jugar en la pista de hielo, que nos exigirá mucha habilidad en los controles por ser repaladiza. Si queremos la pista direccional tendremos que jugar 40 partidos. Aquí las bolas botarán en la dirección que indican las flechas. Y por último, cuando hayamos logrado una victoria en cada una de las anteriores pistas, podremos acceder a la pista mutante, que cambia de superficie el lado del rival con mates y golpes afortunados. Y eso es todo, espero que les haya sido útil este video y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No, gracias por ver el video!